El fin de semana se realizó desde las 8 de la mañana un homenaje cultural a la herencia de Alexander Scotch, un personaje destacado en Pérez Celedón y ligado a las aves y a la conservación. Este encuentro se hizo en las oficinas regionales del Ministerio de Cultura y Juventud en San Isidro del General. El apoyo del Ministerio de Cultura es importante, pues esperan que esta oficina sea un espacio abierto a todas estas organizaciones. Gracias por ver el video. La actividad fue abierta a todo público y contó con buena participación de personas. Para los organizadores, esta fue una excelente forma de mostrar el respeto por un gran hombre y enviar un mensaje de conservación a los habitantes de la región. Es sembrar la semilla en esta ciudad, que la gente comprenda que aunque vivamos en la ciudad, podemos estar compenetrados con la naturaleza, podemos sembrar un árbol, podemos observar aves aunque estemos en la ciudad. Entonces, más allá de todo lo material, queremos dar a conocer hoy el legado de un hombre tan importante como lo fue un Alexander Scotch para nuestro cantón y para Costa Rica. Estos jóvenes se sienten muy identificados con Alexander Scotch y esperan continuar defendiendo el legado y también seguir los pasos en la protección de la naturaleza. Sí, claro. Él no tuvo hijos, pero nos consideramos sus hijos y seguimos su legado porque él logró recopilar más de 350 especies con todos sus hábitos y toda su reproducción y nosotros seguimos el trabajo de él por medio de sus libros, por medio de sus enseñanzas, seguimos este trabajo que él ha hecho desde hace tiempos y nosotros lo estamos retomando. Una actividad en honor a un personaje recordado, quien hizo de esta tierra su casa y que dejó un legado en torno a las aves y todo lo que tiene que ver con la naturaleza.